El tema para el domingo 29 de septiembre será Invertir en el futuro de las comunidades sordas. ¿Pero qué quiere decir eso? Tiene relación con la congruencia entre los niños sordos, las familias y la comunidad sorda y que los niños sordos tengan una exposición temprana desde el nacimiento a entornos lingüísticos y así adquirir y apropiar la lengua. El tema de ese día es muy interesante, pero no es el único. Todas las temáticas de esa semana, desde el lunes hasta el domingo, son fascinantes. ¿Pero entonces esos videos que hemos publicado, son solo para que las personas sordas los vean? ¿Qué pueden hacer ellos? Lo que ellos pueden hacer es generar planes de incidencia con cada una de estas temáticas, como por ejemplo en las asociaciones, dentro de la comunidad sorda, dentro del liderazgo y otros más. Estos temas están abiertos para todos y la incidencia puede ser ante instituciones, el gobierno, el sector privado, entidades y muchos otros espacios. Además, pueden ir organizando acciones de promoción y divulgación. Así es, no esperen que sea septiembre para iniciar, pueden empezar desde mayo. Ahora le pregunto a la comunidad sorda, ¿cuál es su sueño? Hemos hablado de los temas de esa semana que son de gran importancia y esto va aunado a su futuro. En relación a eso, ¿cuál es su sueño? ¡Wow! Me pregunta sobre los sueños y esto está relacionado con el futuro. Sin embargo, me quiero devolver un poco en el tiempo. ¿Saben cuándo se fundó Fenascol? Fue en 1984, lo que hasta la fecha eran 40 años. Y en esa época, nuestros sueños en relación con la comunidad sorda iban enfocados al contexto. Porque para las personas sordas, los estudios llegaban hasta la primaria. No se tenía la posibilidad de estudiar en bachillerato ni la universidad. Para que las personas sordas hicieran alguna llamada dependían de sus familiares. Y en temas laborales solo se desempeñaban en oficios muy sencillos. Y quería que esas situaciones cambiaran y la comunidad progresara. Con el paso del tiempo, durante esos 40 años ya vemos personas sordas como ustedes. Que ya son profesionales y muchas otras personas sordas han pasado por la universidad. Ya no se tiene la dependencia de los padres para hacer una llamada. Pues contamos con el centro de relevo. En temas laborales hay cada vez más profesionales sordos. Ocupan diversos cargos. Por todo eso que les he contado, es que vemos que el sueño se ha cumplido. Y creo que ahora, pensar en el futuro y en el sueño para las personas sordas, ya no es para mí, sino para ustedes los jóvenes. Por ejemplo, ¿cuál es tu sueño? Es muy importante lo que nos cuenta. Sin embargo, no podemos pensar que ya está todo realizado. Pues aún encontramos espacios donde enfrentamos barreras. Y es que ese es mi sueño. Que tengamos el 100% de accesibilidad. Sí, precisamente mi sueño está relacionado con eso. Que en los temas de salud no encontremos barreras, sino accesibilidad. ¿Y tú? Mira, mi sueño tiene que ver con el contexto universitario. Que haya tantos maestros como estudiantes sordos. Es decir, una institución donde todos sean personas sordas. Eso me encantaría. Vimos los sueños de ellos. Y para ustedes los jóvenes, ¿cuál es su sueño? Les pido que sus respuestas las graben en un video en lengua de señas y nos cuenten cuál es su sueño. Después, envíennos ese video. Y en el mes de septiembre los estaremos mostrando para visibilizar esos sueños frente a entidades en diferentes espacios. Pero también para organizar y empezar a construir esos sueños. Sin embargo, ¿quién construye esos sueños? ¿Nosotros o los jóvenes? Todos. Precisamente, si vemos que hay personas sordas que ya son profesionales y a pesar de eso no consiguen trabajo, ¿qué pasa con ese sueño de graduarse y ser profesional? Si hay personas que han recibido el título pero no consiguen en dónde ejercer, es probable que ese sueño no continúe. Por eso es que ese sueño de ser profesional se puede cumplir, se puede lograr. Exacto. Ojalá que nos envíen esos videos cortos, no importa la cantidad que recibamos y que sean personas de toda Colombia. Es importante reconocer que los contextos no son iguales en todo el país. Por ejemplo, en las ciudades capitales como Bogotá o Medellín puede que se tenga un progreso. Pero no es lo mismo en los municipios donde hay muchos impedimentos y barreras. Así que envíennos sus videos contándonos sus sueños y nosotros los recogeremos. Además que esa información puede ser la base del cambio y de esta forma incidir para lograrlo. Trabajando en unidad, porque recuerda, ¿qué significa la unión en el eslogan de FENASCOL? La unión es nuestra fortaleza y es en esa unión que FENASCOL trabaja por la calidad de vida de las personas sordas. Perfecto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.